Ok, ahorita les voy a mostrar la relación de lo que ingresó por cooperaciones y la relación de los gastos realizados. Antes de eso se me pasaba también darle las gracias al maestro Luis Reyes, maestro de la escuela primaria, quien fue el que nos apoyó mucho para conseguir la ayuda de los niños que nos acompañaron ese día ahí en la ermita. Eso creo que se vio muy bonito, me gustó como se vio. Y Luis, el profe Luis, tuvo mucho que ver con eso. Le damos las gracias por su apoyo, por su ayuda y esperemos que no sea la última vez. Gracias por tu ayuda maestro Luis Reyes, te lo agradecemos mucho. Bueno, déjenme mostrarles la relación que les digo. Bueno, aquí está, aquí está la cooperación que se recaudó, fue un total de 19 mil 500 pesos. Los donantes son estos, la presidencia municipal en primer lugar, nos dio apoyo económico, José, el ingeniero José Díaz, presidente municipal, también nos dio apoyo individual. Gracias por su atención. Chucho, amigo de toda la vida, de la infancia, toda la juventud. Jorge Quintana, el Guerras, Enrica Aguilar, el médico veterinario de Jari Pitiro, y mi compadre y amigo Teodolo Zárate, también. Todos ellos, los que están en Estados Unidos, Teodolo, el Guerras, Chucho, Agustín, Bombi, Jaime, Enrique, todos ellos se organizaron desde allá, estuvieron hablándose entre ellos, organizándose para hacer este evento y pues yo aquí con, de mi parte aquí. Ok, los gastos realizados fueron 30 uniformes, porque mandé a hacer 30 para que todos los invitados tuvieran su uniforme, no tuvieran que andar pidiendo préstame la playera o andar con casacas como otras veces, no. La idea era que cada uno tuviera su uniforme. Fueron 10 mil 500 pesos, dos puercos, 7 mil 700, el pago por hacer las carnitas, 3 mil 200, pago a tres muchachas que nos estuvieron allí ayudando a servir, muchas gracias por su ayuda, Alejandra, fueron mil pesos, pago del arbitraje, mil pesos, frijoles, fueron cuatro mil pesos, fueron 30 kilos de frijoles lo que se consumieron, compra de dos tinas para poner las carnitas, mil pesos, eso fue una compra de último momento, porque anduve buscando que me prestaran hieleras, pero pues todo el mundo tenía sus hieleras ocupadas, como son días de fiesta, pues las ocupan. Y ahí fuimos a la carrera con la zorra, a los puestos que estaban aquí en la carretera, comprar las dos tinas para llevarlas para las carnitas. Renta de sillas y mesas, 360, desechables, platos, servilletas, 200, y el pago al masajista que estuvo masajeando ya a todos los jugadores, 400 pesos. Esto da un total de 29 mil 360, menos los 19 mil 500 que nos donaron, que era un faltante de 9 mil 860. Por ingreso en los daños, nos quedaron 2 mil 150 pesos, muy bien, y el ingreso, la ganancia que tuvimos en la tiendita, fue de 3 mil 500 pesos. Esto da 5 mil 650, entonces los 9 mil 860 menos 5 mil 650, tenemos una pérdida de 4 mil 210 pesos. Entonces, ese faltante, pues lo pienso ir sacando de las próximas ventas en la tiendita, cuando se rente el campo, también de ahí, o si alguien de los que nos ve, quiere hacer una donación, una aportación, pues bienvenida, sobre todo los compañeros que no cooperaron con nada, pues está abierta la invitación a que nos ayuden. Si pueden hacerlo y quieren hacerlo, pues será bienvenida su ayuda. Quiero dejar bien claro que yo, como presidente del Club Renovación y la directiva que represento, nos enfocamos solamente en la organización de nuestro partido, el partido de leyendas contra el Club Azteca, así como de lo de la comida. Con el otro partido que hubo, donde participó Ramoncito Morales, muy poco tuvimos que ver, o sea, prácticamente nada. Toda la organización de ese otro partido, de ese encuentro, la realizó nuestro compañero Néstor. Él fue quien se encargó totalmente de formar y de organizar y decidir quién jugaba, quién no, del otro partido que hubo, donde también participaron norteños y gente de aquí, de la localidad. Igualmente, él también se encargó, por su cuenta, de conseguir todos los apoyos económicos para todos los gastos que tuvo que hacer, la compra de uniformes, el pago de viáticos a Ramoncito, el pago de propaganda, de la promoción del evento en la radio. Tuvimos entrevistas en Radio ETSA y en Radio PIA, ahí en la Piedad. Muchos saben, ya vieron con el Bruno Noticias en Facebook, también nos entrevistó. Y pues todos esos gastos se tienen que subsanar. Por lo anterior, yo no estoy enterado cuánto recaudó, a quiénes les pidió, quiénes le dieron, ni tampoco sé cuáles fueron sus gastos totales. Es decir, yo no sé si pudo sacar adelante todos los gastos que tuvo. Espero que sí haya sido. O si al igual que nosotros, también terminó con un faltante. Si hay alguien que tenga alguna duda o necesita alguna aclaración, por lo que respecta a Néstor, pues diríjanse directamente con él. Yo estoy seguro que él les dejará totalmente claro cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que haya que hacer. Él les dirá, yo estoy seguro que yo confío en Néstor y estoy seguro que todo lo hizo también con honestidad, que no buscó sacar ventaja personal de todo esto, no lo hizo con fines de lucro. Espero que sí haya sido y confío en que todo esté bien con él. Por lo que a mí respecta, igualmente estoy en la mejor disposición de quien tenga dudas, de quien tenga alguna pregunta, pueden preguntar lo que sea. Yo les aclaro cualquier cosa. Yo igual en lo personal, nunca he buscado lucrar con todo esto que estoy haciendo. Todo lo contrario. Quien se ha metido en esto, quien ha estado en mi lugar, sabe perfectamente que el dinero no alcanza y que muchas, muchas veces uno tiene que poner de su bolsa para cubrir algunos gastos que van saliendo. Y mientras pueda seguir haciéndolo, mientras tenga el apoyo, lo haré con mucho gusto. Lo hago porque quiero, lo hago porque puedo, y porque me gusta el fútbol y porque me gusta apoyar a los niños, a los jóvenes. Siempre lo haré con ese único propósito. Y poner mi granito de arena como todos los que me están ayudando, están poniendo su granito de arena. Muchas gracias a toda la gente que me está apoyando con su aportación mensual económica. Gracias a ustedes se ha podido mantener adelante este proyecto, seguir con los cuatro equipos de infantiles que tenemos, porque nuestro objetivo, supongo, de todos, es que todos nuestros niños, nuestros jóvenes, sean cada vez mejores. Alejarlos lo más que podamos del mal camino, que hay muchas oportunidades que se presentan para torcer el rumbo y ojalá nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo sirva de algo para que no caigan, no caigan en los vicios, no caigan en las drogas, y le echen ganas al deporte y a la escuela, por supuesto. Entonces, ahorita ya saben, tenemos equipos desde cuartita. Ojalá el próximo año podamos tener equipos, la próxima temporada más bien, podamos tener equipo de quintita, pero para eso necesitamos la ayuda de la autoridad de la iglesia, porque esos niños están yendo al catecismo y se les dificulta, se les hace imposible presentarse a jugar y presentarse al catecismo a la vez. Queremos hablar con el padre para ver si apoya en esa forma, a ver si es posible que entienda que también los niños ocupan estas actividades, son tan importantes como las actividades de la iglesia, porque hay que tener un cuerpo sano para tener la mente sana y poder estar bien con la sociedad y con Dios. La doctrina es importante, la iglesia es importante, pero también el deporte es importante, el socializar acá también, ojalá contemos con su ayuda y podemos tener quintitas, cuartitas, terceritas, segunditas, primeritas. Bueno, por el momento de mi parte es todo, saludos a todos, ya saben, compartanlo, compartan videos, denles like, suscríbanse al canal para que cada vez sea más y más y más gente la que esté involucrada con nuestro club, con el club de renovación, con el deporte, vayan a ver a sus niños jugar cuando jueguen aquí, aunque sea, para ellos es importante que sus padres, sus madres, abuelos, tíos, todos, todos apoyen y se ve bonito que vaya la gente, que no estemos ahí solos, los chiquillos jugando y nadie de su familia viéndolos, vayan, acompáñenlos, convivan, va a ser muy bueno para ellos sentir el apoyo de toda su familia. ¿Sale? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!